Años, 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 sin otras signos, ¿de qué te sirve a ti? De que te levantes en el pecado, pero cuando te tope, madre, vas a sufrir. ¿De qué le sirve al hombre eso? ¿De qué le sirve al hombre? Escuche bien, que tome las cabanas que se tome, que se tome el cuaro que se quiera tomar, que fume los puros de marihuana que se quiera fumar. Si después de eso le espera una condenación, ¿de qué le sirve al hombre eso? No le sirve de nada. Pero en esta mañana, si estás sentado en una silla, si Dios te permitió respirar un día más, es porque Dios quiere que te acerques a Él. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno, Escucha bien, amigo, para mí que te has apartado del Señor, mujer, que te has apartado del Señor, la Biblia dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es que no importa qué tan hundido el hombre se encuentre en el pecado. Dios quiere tratar con el hombre. Dios quiere tratar con el ser humano. A Dios no le importa lo que el hombre haga en esta tierra. Lo que Dios quiere es hacer cosas nuevas en la vida del hombre. El hombre prueba el guaro. El hombre prueba la cerveza. El hombre prueba tantas cosas. Pero cuando el hombre prueba tantas cosas, y de que todos los que prueba, escuchen bien, no lo satisfacen. El hombre comienza, escuchen bien, a buscar otros métodos para querer satisfacer. Lo que sea de su corazón es que hay un inmenso vacío en el corazón del hombre que no va a...